Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Apagado contra la Demagogia y efectivamente están las redes que arden con lo último de Irene Montero de Irene Montero y Yone Belarra, bueno, tendencias, ahora os lo voy a contar y está Pedro Sánchez bastante, bastante disgustado bueno, ya sabéis, Podemos quiere seguir en el poder, quiere seguir Irene como ministra quiere seguir Yone Belarra y bueno, esta gente que ha venido a destruirlo todo porque son simplemente destructores de todo lo que es la base de nuestra sociedad de nuestra cultura, de nuestra familia, de todo, absolutamente todo vienen a destruirlo todo, pues bueno, esta gente quiere seguir destruyendo nuestra sociedad son minorías, auténticas minorías que imponen unas dictaduras son las dictaduras de las minorías, lo contrario a la democracia vamos a verlo todo ello y sus declaraciones ahora en este vídeo que espero que os interese, vamos a ello os voy a pedir un like como siempre y os voy a desear, eso sí, feliz domingo ya que hoy es el día en el cual pues todos, excepto yo parece ser, descansamos bueno, vamos a comentar lo último de Irene Montero porque bueno, a Pedro Sánchez no le ha hecho ninguna, ninguna gracia sabéis que ayer tuvieron un acto, no muy multitudinario pero hoy tuvieron un acto y Yone Belarra puso las condiciones las condiciones para seguir apoyando al gobierno de Pedro Sánchez luego vamos a ver también unas declaraciones de Irene Montero que no tienen desperdicio bueno, pues las condiciones de Yone Belarra una de ellas es que siga Irene Montero y su equipo para que sigan chupando, no lo dice así, no, Irene Montero, bueno y todo su equipo, no, o sea, todas, todas las que están chupando hay, todos, todos, todos los que chupen pues ahí van a seguir, porque dice lo de todas, todos y todes que no es que lo digo yo, estoy reproduciendo su léxico tan estúpido vamos a decirlo porque es que no vamos a, no vamos a callarnos es así, no la he llamado a ella, llamos el léxico estúpido porque hablar de todes me parece absolutamente estúpido en mi opinión, vamos a escuchar a Yone Belarra decir que quiere que siga Irene Montero y todo su equipo en el gobierno de España como condición para apoyar a Pedro Sánchez tampoco a Yolanda Díaz le habrá hecho gracia esto en primer lugar Podemos propone abaratar el coste de la vida el feminismo nos propone vidas libres, vidas seguras para todas, para todos y todes y nosotras aspiramos a la felicidad de nuestra gente por eso pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad y lo propongo formalmente ya la hemos escuchado quiere que siga la ministra más abyecta que ha existido la más sectaria bueno esto es como digo la dictadura de las minorías una minoría con una ideología absolutamente perversa que solamente busca la destrucción de nuestros valores de nuestra sociedad, de nuestro país y de nuestra cultura impone esa ideología desde esa minoría esto es tremendo, es todo lo contrario a la democracia y vamos a escuchar ahora que no tiene desperdicio Irene Montero decir que la culpa de que se haya soltado a bueno a delincuentes por la mal llamada ley del solo si es sí que insiste una vez más que en ningún sitio dice que haya que decir que sí que el consentimiento se manifiesta mediante actos pero bueno que la culpa es del gobierno del Ministerio de Justicia pero nunca jamás 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 de ella vamos a verla porque es que la verdad no sé como no se le cae bueno iba a decir la cara de vergüenza no se le ha caído hasta ahora como se le va a caer no vamos a escucharla porque de verdad de verdad que es para mear y no echar gota la ley tiene un error un error garrafal que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia que es del Partido Socialista porque en este país porque en este país todas las reformas del Código Penal las define el Ministerio de Justicia es tremendo lo de esta chica es tremendo tremendo incapaz de asumir que pueda hacer nada de nada mal nunca jamás asume ningún tipo de responsabilidad de nada cuando estaba avisadísima de que eso iba a ocurrir lo avisé yo en este canal se lo avisó bueno el informe del Consejo General bueno te tenía información sobrada y lo sabía pero ahora eso sí echar balones fuera y luego nos dice que le tenemos miedo claro que la tenemos miedo mirad mirad y es que fijaos como se puede pretender ser ministro de España para todos los españoles porque ministro es para todos y decir que quiere estar ahí para dar miedo eso nos da nos da un poco la imagen de este ser tan abyecto que es Irene Montero miradla que no nos temen por lo que ya hemos hecho nos temen por lo que somos capaces de hacer bueno pues ya la habéis escuchado se queda tan pancha lo que quiere es dar miedo como el lobo feroz y claro claro que da miedo da miedo porque a mí me da miedo y es verdad que da miedo pero me da miedo porque lo que hace es malo lo que hace es destruir los pilares de nuestra sociedad que ha costado siglos levantar eso es lo que hace y me da miedo porque crea enfrentamiento ideológico y crea enfrentamiento entre hombres y mujeres para mantener sus privilegios claro que me da miedo ella vive como Dios con su sueldo de 9000 euros al mes su chalet de 7000 metros cuadrados escoltas jardinero niñera coche oficial claro no ella está muy bien ella vive perfectamente pero a mí sí a mí sí me da miedo porque nuestra sociedad en lugar de avanzar a mejor desde que están en el gobierno está yendo a muchísimo peor es como Yolanda Díaz cuando dice que qué caro está el aceite de oliva como si el gobierno fuera otro y la culpa de la subida de los alimentos no fuera del gobierno fuera de la derecha seguramente la culpa será de la derecha y ya acabo con Yolanda Díaz que ha dicho hoy que efectivamente van a hacer la ley de amnistía pero dice es la ley de amnistía pero no es la ley de amnistía es la culminación de un proceso Yolanda Díaz la ministra de extrema izquierda comunista que tenemos en el gobierno de España es algo también que en mi opinión es algo pésimo para este país y que está trayendo muchísimo enfrentamiento y lo peor es que esta señora y vamos a escucharla ahora en un momento esta señora no se da cuenta de que ha perdido por goleada las elecciones y sigue en el gobierno esto lo llaman democracia cuando una señora sigue en el gobierno imponiendo sus políticas habiendo perdido por goleada las elecciones por goleada Yolanda es perdido por goleada ha sido un fracaso un fracaso total suma vamos a escucharla un momento y acabamos comentándolo y terminamos el vídeo estamos hablando de un acuerdo social y político no es una ley de amnistía acaba en una ley orgánica de amnistía pues ya lo habéis oído le da exactamente igual que sea constitucional o que no lo sea que sea legal o sea ilegal dice que es un acuerdo social no sé con quién será el acuerdo en todo caso se debería hacer un referéndum en toda España a ver si estamos de acuerdo si todos estamos de acuerdo me parece bien pero esa es una imposición Yolanda no es un acuerdo es una imposición de una ley orgánica de amnistía que es inconstitucional lo han dicho desde líderes del partido socialista como Alfonso Guerra como Felipe González o el que ya ha sido expulsado Nicolás Redondo Terreros pero lo digo yo también y lo he dicho en muchos vídeos es inconstitucional se lo ha dicho el rey también que no está dispuesto a firmar eso claro obviamente para ella es un motivo más para quitar la monarquía ciertamente estamos en un momento ahora muy grave muy delicado en el cual debemos luchar contra esa amnistía ¿por qué? porque no podemos permitir que siga habiendo privilegios para los políticos no podemos permitir un solo privilegio más para los políticos y no podemos permitir una sola vulneración más de la constitución en 2020 se la pasó este gobierno por el forro nos encerró y los dos estados de alarma fueron inconstitucionales según el tribunal constitucional no podemos permitir que sigan saltándose la ley y la constitución a la torera solo por sus intereses políticos y en este caso solo por el interés de mantenerse en el gobierno a toda costa compañeros pasados por tres grados suscribíos con campanita y hacéos miembros del canal de youtube a través de la tecla de hacerse miembros si queréis apoyarme un poco más en el contenido que hago un fuerte abrazo